A todos de cada uno de ustedes, por supuesto esta noche, para allá para la gente que viene a grabarlo, para allá para el buen amigo de Rui, Vico Fargo Mercedes, que va a ser el tema, Calibre 45, vamos a tratar de conversarnos a todos de cada uno de ustedes esta noche superen. Bueno, vamos rápido porque la gente quiere bailar, quiere disfrutar, la gente que le gustan los corridos, saludos a don Calibre, saludos a la gente y a los calientes, para todos ustedes, bache y llaman los corridos, y en tu zona se llama Calibre, Calibre 45, ¡vamos! 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 A la noche, un carico y cada amor Y no la vida en mi tierra Porque nunca se lo hizo Y ya se sacó 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 Pero no soy gallo fino Y la potencia me sobra Si la mujer es bonita Se me hace cortar las olas Traigo narices de perro Ya no me preocupa nada Si acaso cuando se abriendo Una raquita de miagra Un poquito de perico Y una gorita y tuve No me preocupa nada No me preocupa nada No me preocupa nada O que ocurre ¡Suscríbete al canal!